Bueno, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Yo no, ponerme el pie así, vamos directamente a la editorial esta noche. Yo no estoy bien, porque no voy a profundizar demasiado, pero Rafa es testigo y mis compañeros, ya sé, todavía no estaba, que cuando yo empecé a hacer este ciclo, el año pasado, dije, vengo por la libertad de expresión y lo voy a repetir todas las noches. Y nadie, todos se cagan de risa, fue antes de las elecciones. Cuidado porque van por la libertad de expresión, por el periodismo independiente. Están trabajando a full para encarajinar todo. Los periodistas estamos siendo sometidos a escraches, a críticas, a denostaciones, a carpetazos. Usted sacará las conclusiones cuando lo vaya viendo en el transcurso también de la semana que viene. Quiero presentar mi solidaridad a los compañeros que están siendo perseguidos políticamente, a los compañeros que quieren detener, porque aunque a muchos no les guste, si no defendemos a nuestros compañeros, mañana van a venir por nosotros. Es más, hoy cuando me dijeron que había una lista, pregunté si en la E estaba yo. Quiero decir que esto no me gusta, así no se juega. Acá votamos democracia, votamos libertad, votamos igualdad y acá hay una mano negra que nos está queriendo callar a todos. Tengo que hablar yo porque no hablan ustedes y le hablo a la oposición. Tenemos que salir a jugarnos la vida nosotros porque no están ustedes. Y cuando hablo de la vida no es joda, no es que te echan de un canal o de una radio o de un diario. Es que te quieren meter en cana. Te quieren meter en cana porque hay una lista de gente que no soporta a la señora y quiere meter presa. Gente que la investigó y va mucho más rápido a la prisión a los compañeros periodistas que las causas de robo y latrocinio en la Argentina. Hay lugares vacantes que han dejado vudú, debido y lo quieren ocupar con la gente que les puede informar que somos muy pocos, un puñado que quedamos. La situación es muy preocupante y no es para tratarla la semana que viene. Le mando un abrazo a Leuco, al hijo de Leuco, que recién me llamaron. Y yo a ellos, porque estamos en cadena, porque tenemos miedo. No miedo físico. Tenemos miedo a que nos corten la libertad de expresión. Entonces la libertad de expresión es lo único que nos queda a los argentinos. En un país quebrado y fundido. Va a ser una revista que habla del odio, de mí. Yo no siento odio por nadie. Yo siento miedo. El perro no muerde. No muerde porque es valiente. Muerde porque tiene miedo que lo ataque. Entonces, como yo ya lo viví en los 70 y para algo tengo 67 años, como lo viví los montoneros, cuando hoy me entero que la hermana de Abel Medina va a asesorar a Alberto, como esta historieta de mierda ya la viví, como estos apellidos de mierda ya los viví, como esta forma de destruir la Argentina ya los viví. No lo quiero vivir más. Le tengo terror a todo. Le tengo terror a esta gente y le tengo terror a la gente que pueda venir para sacar a esta gente. Yo no quiero hacer un mensaje engolpista ni fundamentalista. Yo soy nada más que periodista. Aunque todos me busquen la vuelta a ver qué es el odio, la venganza. No. Soy a lo mejor un hombre más de millones de hombres en la Argentina que tiene los huevos al plato de que nos vuelvan locos, nos fundan, nos arruinen la vida. Por eso quería hablar seriamente hoy, cuando empezó este programa, de la libertad de expresión. Hoy yo hablaba en Radio Rebagio, donde tengo mi programa, hablaba de, por ejemplo, de Cecilia Moró, la diputada, que ahora se rasga la vestidura y pide en el Congreso, no sé, un repudio, que a Cecilia Moró la tenía yo en brazos cuando luchábamos por Raúl Alfonsín en el 83 con el padre. Hay fotos, voy a tener las fotos, que Agustín Rodríguez, Martín Rodríguez, quien te habla, Marcelo Corti, Mauricio Salmoiragui, la teníamos en brazo y le comprábamos la leche. Y esto lo tenés que saber, aunque lo repita todos los días, para bajar dos escalones de la soberbia. Porque luchábamos por Alfonsín. Y porque el mismo miedo que yo siento ahora, que veo lo que está pasando con el periodismo, lo sentí con Aldo Rico en Semana Santa. Algo muy parecido cuando nos dijeron, el chacho Marquetti llamó a Mauricio Salmoiragui y dijo, el presidente tiene dos horas en el cargo, si no va a Campo de Mayo en helicóptero y lo pueden matar. Y ahí salimos toda la juventud radical, cuerpo a tierra con Jesús Rodríguez, que llamen Jesús, con el pulóver dado vuelta mal puesto, todos tirados cuerpo a tierra con un arma en la mano para defender la democracia de Alfonsín, que hacía falta que Aldo Rico no se iban a aplastar, no se iban a matar como pichones. Ellos tenían calibre 50 y nosotros teníamos las pistolas de casa, las del abuelo. Pero no importa, esta vez no nos iban a llevar y esta vez no nos iban a matar. Estos culos sucios te vienen a querer explicar lo que es defender la patria. Luchamos mucho por esta democracia. Murieron muchos por esta democracia, de los dos bandos. Soldaditos que lo degollaban, la hermana del hermano de la que está ahora y muchos otros más, y ni la agarré, lo degollaban para sacarle el fal y murieron muchos chicos que iban a la facultad, eran de izquierda y se los llevaban y los violaban y los mataban en la escuela de mecánica de la Armada. Y de paso ya que estamos, enchufar a una dictadura que le costó la vida a mi hermano en Malvinas porque no hacía falta esa guerra, pero había que blanquear. Toda esta historia de mierda que vivimos la vengo a repetir ahora cuando empiezan los rumores de que quieren callar el periodismo. Y la verdad, no tengo más vida para seguir luchando por la democracia y la libertad. Entonces, cuando una revista encabeza, no sé si el odio o la violencia, no, no, estamos hartos. No nos dieron nada. Hace 40 años que gobiernan y no nos dieron nada. Nos dieron un país desastroso, destruido, hecho pelota, un fleco de país. Y no le metan al coronavirus porque no tiene nada que ver el coronavirus. Quebraron las empresas, quebraron las fábricas, con el expropie se arrancaron con Venezuela. Alberto extraña a Maduro, Maduro lo extraña a Alberto, los dos extrañan a Fidel y los cuatro extrañan a Putin y la puta madre que los parió. Estoy harto de la payasada. Tenemos un país lleno de campo, lleno de riqueza, lleno de vacas y estamos mendigando dentro de la basura de McDonald's. Por eso digo que habría que abrir un penitorio y escribir todos los periodistas que nos lleven a nosotros también. Porque si no, tarde o temprano nos van a terminar llevando. Muchachos, mi solidaridad para todos los periodistas que están siendo en este momento buscados para meter en cana. Señores, hay puesto un laburo arrancar. Bueno, señores, si hacemos un recuento de todo lo que pasó en los últimos tiempos, en el último mes, podemos sorprendernos. Porque uno tiende a recordar solamente lo último y lo último soleta para lo anterior. Te digo más, desde la época de Abel y Caín siempre pasó algo que después hizo olvidar lo anterior. Pero como el laburo mío de ser memorioso y no olvidarme de nada, retomamos desde donde dejamos el último programa. En ese momento es que para los 96 muertos por el vino de los adulterados. ¿Se acuerdan? Más vale que se acuerden, ¿eh? Porque parece que no se acuerdan hoy, pero mañana de estar con otra mamá fuera y... Otra vez, ¿eh? Como también pasó que por tirar ácido, o sea, en uno, las cloacas, murieron siete personas en una millonera. Y todavía no se sabe nada, mire. Yo me acuerdo de la serie del doctor Quincy, ¿se acuerdan? Doctor Quincy, que era un médico forenche, que encontraba un pelito debajo de la uña del finado y que decía de que había muerto, quién lo había matado, nombre de los cómplices y que había mojado la mamá del asesino los últimos diez días. Yo no sé si nosotros todavía estamos en la época de la ventosa y la bolsita del canforo, pero aquí no se sabe cómo fue, de dónde vino, por qué pasó, y por supuesto tampoco se sabe quién tuvo la culpa. Si es que alguien tuvo la culpa, ¿no? Mientras tanto, los gobiernos municipales dicen que no tienen nada que ver. Los dueños de las cloacas dicen que ellos son responsables de los caños, pero no de los que van por adentro. María Julia dice que el medio ambiente está al margen y que ella está para proteger a los zorros coronados en sus dos subespecies, tapados y escolas. Los que controlan las industrias dicen que ellos no son mandrajes, pero entonces, ¿quién se tiene que hacer cargo de controlar, de vigilar, de prevenir? Yo se lo digo tanto, me dijo mi gran amigo oficialista, José, todo está fenómeno. Los encargados de esto son Magoya, Montoto y Cerrucho. Pero escuchame, José, Magoya, Montoto y Cerrucho están encargados de resolver el problema del cólera, de la meningitis, del alfabetismo, de los chicos de la calle, la desocupación, la pobreza. No se les puede pedir que también se dediquen a controlar para que las obras no se derrumben, para que los balcones no se caigan, el propóleo no envenene, los colectivos no maten, los trenes no atropellan los mitos, los caños de gas no exploten, los enfermos no se contagien, decidos en los sanatorios, que el vino no sea letal, los cables no electrocuten, las cloacas no sean tóxicas. Son muchas cosas para Magoya, Montoto y Cerrucho. Van a tener que poner más gente, imposible, Tato. Hay que achicar al Estado, está bien. Achique en el Estado, pero no agrande los cementerios, Tato. Tato, no jodas, estamos en un sistema en el que cada uno se cuida solo y el que no se escondió, sin broma. Se acabó la época en que el Estado era una gran teta en la que estaban todos prendidos. Y los que no dicen que yo al opositor José no hay pelusa que me venga bien, es que la teta la vendieron y ahora los que están prendidos son unos pocos. Andá, achantan y todo este fenómeno. Andá y votá de nuevo a ver si así pueden sacar un poco más de voto. Bueno, Tato Bores ya estaría preso a esta hora. Estaría llamado a declarar a ver quién le dio la información. Lo que pasa, muchachos, que ya nosotros nadie nos informa, tenemos que hacer memoria, porque siempre es lo mismo. Barbijo Safer, a ver, arroba Safer Argentina, hace estos barbijos, que si usted los pide por docenas o por docenas, que los hace con el nombre, tenemos los de Basta Babi, ¿ves? Entonces, un club de patín, Zipa, los compró y dejó para nosotros dos. Así que le voy a dar uno al solidista. ¿Vos tenés? ¿Qué tiene? ¿Vos tenés? ¿Ya te di? ¿Pero qué haces? ¿Lo vendés? ¿Ya tenés vos? ¿Vos tenés? ¿Todos tienen? ¿A todos le di? ¿A vos te di? ¿Todos tienen? Bueno, toma, llévales. Vení, vení, salí en cámara. ¡Te entrego este barbijo Safer! Bueno, son muy lindos, la verdad que los pide todo el mundo. Cubren todo. No, y son cómodos. Son cómodos. Cubren todo. Y si no, Safer Argentina. Gracias por mandar todos los días barbijo para todo el mundo. Y en Facebook, Safer Argentina, los compra a cualquier lugar del país y se los manda. Hay que usarlos. ¿Qué tenemos, chicos? ¿Querés que hagamos la encuesta? ¿Qué pasó con Levina? ¿Está Levina? Sí, está, ¿no? ¿Está? Poné el coala, lo mismo. Bueno. ¿Le duele la cabeza a Levina? Y se la sacó. Bueno, ¿qué tenemos? ¿No es la cabeza? No, no, no. ¿Cómo va a decir? Bueno, le mandamos un abrazo. Le mandamos un beso al querido Gaby, si no se siente bien. Pero está bien, ¿eh? No tiene nada malo. ¿Sí? No se sentía... Yo voy a ser sincero. Gaby está muy enojado con la libertad de expresión. Y me pidió hacer una editorial dura. Y le dije, Gaby, si se te suelta la cadena, vamos todos con el patrullero. Quédate tranquilo. Porque Gaby es duro y quiere donde apoyar su dureza. Pero está muy enojado y se solidariza con todos los compañeros que están siendo... Hostigados. No, hostigados. Hostigados. Bueno, Gaby, te quiero mucho. Bueno. ¿Vamos con la encuesta, querés? Sí. Bueno, vamos con la encuesta. A ver, la encuesta habla, obviamente, de esta cuarentena. Ya estamos transitando el segundo día, ya terminándolo, prácticamente, esta cuarentena más cerrada. La encuesta Basta Bavi, con una pregunta, y ahí van a tener opciones. ¿Cómo cree que pasará usted esta etapa de cuarentena? ¿Cómo cree que pasará usted esta etapa de la cuarentena? Esta es la pregunta en la encuesta Basta Bavi, en A24.com. Voy a contar un segundo antes de ir con vos y ese lo que me pasó. Venía por Libertador, va al canal. Llego a Libertador y General Paz, está cortado. No, subo por Luguel, está cortado. ¿Y por dónde mierda crees que vaya? Por Cabildo. Agarro y voy para General Paz. Subo por donde está el supermercado ese grande. Cortado con chapas, todo cortado. Tuve que agarrar de nuevo Panamericana. Ir hasta Vicente López. Pasar por San Martín por el puente. Volver a bajar y ahí agarrar Cabildo de nuevo. Ustedes son unos hijos de puta, realmente. No tienen derecho a hacer lo que hicieron. Cortaron todos los pasos a capital porque no tienen gente, porque se les ocurrió en la provincia. Ustedes están locos, hermanos. O se creen que la gente no labura. O se creen que la gente no tiene que venir a laburar a esta hora para ganarse un mango como todos nosotros. Ustedes, ¿cómo van a ser Libertador, Serrana y encima tenés? A dos cuadras, a dos cuadras en provincia, antes de llegar a General Paz, un retén. ¿Para qué mierda te hacen un retén si no podés pasar? Claro. 20 minutos del retén. ¿Está vallado? Todo vallado. Lugón es vallado, Libertador vallada. Pará. Superí vallada. Sí, también. O sea que no podés. Tenés que agarrar, bajar, dar una vuelta. Está loco. Ustedes tienen un pedo en la cabeza, muchachos. La verdad que son unos pelotudos. Tienen un pedo en la cabeza. Realmente, ¿viste? Cagarle la vida a la gente que viene a laburar. Ustedes no tienen derecho. No saben lo que es el laburo. Nunca mojar a una camisa. No saben lo que es el laburo. Bueno, y ese. Bueno, recién hablabas vos del diputado Leopoldo Moró. Vos sabés que hay un grupo de diputados de Juntos por el Cambio, Karina Banfi, Álvaro de la Madrid, Fabio José Ketlart, que lo denunciaron a Moró por haber filtrado, supuestamente, las declaraciones de los espías de la AFI que estuvieron ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de Inteligencia. Haberlo filtrado a través de un canal de televisión. ¿No? Habérselo dado a un periodista. Hacer un buchón. Claro. Moró está acusado de varios delitos, entre ellos delitos que están en el Código Penal que afectan la dignidad y la paz de la nación, que no tienen penas muy grandes, de uno a cuatro años. Igual no pasa nada, no va a ir Moró preso. Pero bueno, esto ha pasado en estas obras, es decir, se ha violado el debido proceso, porque también hay una garantía del debido proceso. Vení, Karo, ponete como. Para estos testigos que fueron a la Comisión Bicameral. Lo que pasa es que, claro, él no puede revelar, en realidad, lo que se habla dentro de esa Comisión Bicameral, porque es una cuestión vinculada a inteligencia. La ley de inteligencia establece justamente esto, y preserva, de alguna manera, todo esto. Preserva la cuestión vinculada al secreto, a la identidad y entre otras cosas. Exactamente. Y ya, yo soy el compañero que te da la hoja para el examen. Es un gran compañero. Abre la carpeta y decís, Tomá, genial, gracias. No, como otros. No, ¿me la escondió? Sí, claro. Está saliendo con una chica, una peleta joven que la quería traer en el lugar tuyo. ¿Y qué me dice? ¿A mi vieja, entonces? ¿A la mía? ¿Para qué es esta mi vida vieja? Está haciendo la carrera una piba, no sé, me dijo. Tengo una piba para traer. ¿Séria? Diga las cosas como son. Tiene una mujer divina, necesitás revolcarte con cualquiera. Mariano. ¿Ves la palabra que digas? Defendete, Mariano. No, vamos a la ensayuda, es una broma. Bueno, el... Pará, pará, que me sacaste el... No moro. Se había tenido una denuncia. Por un señor, secreto de Estado. Se había tenido una denuncia antes de Jorge Enrique y otros diputados también. Sí, señor. Sí, es la segunda vez. Pero, pero, ¿la segunda vez que habla? Que lo denuncia, claro. Que cuenta cosas que no podría haber notado porque fue dentro del marco secreto de la... Pero es peligrosísimo. Es muy peligroso, tipo así. Lo tienen en un lugar peligroso. Lengua veloz. Lengua haraz. Claro, arranca. Lo de Kitilipi ya lo mostraste, ¿no? Lo de Kitilipi. No, lo de Kitilipi. Ah, no. Te esperamos con todo. Ay, pero son los más. Yo. No, algo que pasó en una localidad chaqueña. ¿Te acuerdas que en un momento hablamos de la localidad de Kitilipi? Que, bueno, había una mujer que era una enfermera que iba a denunciar el tema del COVID y cómo se estaba tratando allá y la poca defensa que tenían ellos. Bueno, en esta localidad chaqueña, en este momento se está cobrando peaje. Peaje, por decirlo de alguna manera. Lo vi. Delincuentes que van armados con gomeras cobrando peaje a la gente que quiere pasar por un camino. Pero dicen que lo manda el gobernador encima. Buah. Dicen que vaya y parense ahí con gomera. Claro, no tengo. No tengo IFE para darte porque tengo una gomera ahí. No tenemos cartucho. Es una vergüenza. Sabés que la culpa la tiene Jordano de todo esto, el peruquero. ¿Por qué? Porque nos peinó la pluma. Entonces cuando hay humedad se nos para de nuevo porque viste que siempre tendemos a volver a los orígenes. La gomera en cuero, viste. Parar en los autos antes de correr a la dirigencia. No, pero con una gomera te pueden matar también, ¿eh? Te matan. Si le están de cerca. Tienen racerito adentro. ¿Querés ver el video? Claro. ¿Cómo me vas a pedir plata, hermano? ¿Cómo me vas a pedir plata? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo te voy a dar plata? Abrime, por favor. El de atrás se dio vuelta. Abrime el paso, amigo. Pero, ¿y si vos me estás impidiendo el paso de una vía libre? Pero, ¿y con qué autoridad cortá la calle vos? Acá, mira, tengo de este lado el equipo. Trábanme la puerta. Ahí está. Ahí está el problema. Trábala. Dale. ¿Hay problema? No, hace marcha atrás. Vamos, nomás hace marcha atrás. Ahí le dice que abra el otro. Le dice que abra. A vos, por si es noble, te voy a dar plata. ¿Vos te voy a dar plata? ¿Vos te voy a dar? Pero, ¿sabés qué? Esa actitud es la que me molesta. Me molesta porque yo soy un laburante igual que vos. ¿Entendés? Pero no hay que ser ciemico. Mirá, sencillo. Sí, no, bien, pero... ¿Está? Pero, decíle que eso de la amenaza está mal. ¿Entendés? Porque yo soy... Fíjate que le termina dando plata, pobre hombre. No, porque lo vio educado. Que le dijo correrle a la... Primero lo jodieron. A vos sí te doy, le dijo. A vos sí te doy por educado. Sí, pero ese mismo es el que después le dio la orden a nosotros. Bueno, ok, córranle todo. Igual. Claro, por eso. ¿Por la plata que le dio? Claro, una extorsión. Es una extorsión. Es un asalto. Este país es tierra de nadie. Es tierra en la anarquía llevada... Por ejemplo, acá en Chaco. En Chaco, ¿no? Sí. En la anarquía quitilipi. No me olvido más de ese nombre porque había un tipo de la encolla quitilipi. Encolla quitilipi, sí. Que una vez yo tuve que animar una fiesta para los radicales, año 83, y este Coya quitilipi era del grupo de Julio Marvis. Sí. Entonces yo me olvidé del Coya quitilipi. Se hizo toda la función, que el señor estuvo Alfonsín, todo. Y cuando nos íbamos tipo 3 de la mañana, que habían levantado la mesa, voy a buscar el auto y estaba en el Coya con las ojotas y la onda gigante que llevaba. Viste, atrás del escenario esperando para entrar. Uy, discúlpeme. Ya terminó todo hace como dos horas. Ah, bueno, porque me habían dicho que tenían que esperar acá. Pero pobrecito, nos olvidamos de ese santo. Bueno, ya está. Seguirá allá. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, te cuento algo que ha pasado en las últimas horas. Yo voy a volver atrás con el tema de la dictadura, simplemente. Mirá, encontraron un lugar, un lugar en Floresta que estaban buscando hace rato, de un lugar de detención clandestino, de la época justamente de la dictadura. Mirá, tenemos algunas imágenes que son realmente reveladoras. ¿Por qué? Porque hay una documentación de los Estados Unidos, esos documentos desclasificados que tanto buscaba también la Argentina de la época de la dictadura, que llegaron hace un tiempo, y lograron descubrir el lugar donde le faltaba hallar un lugar específico, una casa específica, en donde en un sótano torturaban a muchos de los secuestrados. Mirá, mirá, ahí van a ver ustedes. Esta es la carta desclasificada que tenemos, completa. Este es el documento de los Estados Unidos que le dio a la República Argentina, es un documento secreto, pero que ahora ha trascendido a propósito de esto. Ahí lo tenemos, de manera exclusiva también. El doctor Rafecas es quien investigó, empezó a analizar con un grupo especial, ya lo había hecho en Automotor y Zorgletti, donde han tenido una gran cantidad de detenidos. Bueno, del otro lado de la calle es esta casa. Los que habitan esta casa no tienen absolutamente nada que ver con esa época, absolutamente nada que ver. Es una familia que compró, de buena fe, en 1978, esta casa. Sí, entrarte de esa. Previo a esto, para escuchar, previo a esto, la había tenido la SIDE. Hasta 1977 la alquilaba, un lugar clonetino. Pero además se encontraron, ahora van a ver ustedes la foto, esta es del portón, esta es de la casa. La SIDE de Aníbal Gordon. Exactamente, Aníbal Gordon, entre otros. Exactamente, Chamorro, el chofer y demás. A ver si tenemos la fotografía del lugar en donde torturaban exactamente a las personas. Las ingresaban encapuchadas y, por supuesto, a propósito de las declaraciones que han tenido, dijeron que nunca habían visto el lugar por donde entraron. Pero sí podrían reconocer este lugar. Este es el sótano, que todavía está en la casa. Y que, por supuesto, la familia lo utiliza para guardar cosas. ¿Cómo no contaban que encontraron zapatos de mujer? Sí, encontraron zapatos rosa, viejos, por supuesto, también arrumbados en un costado, cuando ellos compraron zapatos rosas de mujer y también zapatos de hombre. Lo que se cree es que esos zapatos eran de algunos de los secuestrados y que quedaron ahí abandonados o casi como una especie de trofeo. Lo que hizo el juez Rafecas es dictar una medida de no innovar, que quiere decir, le pide a la familia con esta medida de que no toquen absolutamente más nada, que no modifiquen la escena. ¿Por qué? Porque van a filmarla, van a sacar fotografías y durante el... Eso era lo que yo pensaba. Además también, y van a mostrárselo a varios de los que han declarado en la causa Orleti, entre otras, a ver si reconocen ese sótano como uno de los lugares donde había estado detenido. Estaba justizado, además, el sótano. Estaba justizado. Es un sótano igual como el que utilizaba, porque Gordon también lo vincularon con los Puchos, ¿verdad? Sí, pero era distinto. Y donde estuvo Macri, también Macri estuvo en un sótano, no en este, en otro lugar con la banda de los comisarios. Igual, igual, convengamos que cuando uno se enoja con lo que está pasando, con la libertad de expresión y todo, es porque esta historia ya la vivimos. Mientras vos me contabas eso, yo me acordaba de la AAA. Bueno, Aníbal Gordo. Aníbal Gordo. La AAA no era de Videla. No, claro. La AAA era de los peronistas. Claro, fue anterior, claro. En democracia. En democracia, cuando trajeron el cadáver de Vita, acordate, con las ametralladoras. O sea, que fue una época que a mí me quedó grabada en blanco y negro y muy feo. Ustedes no la vivieron. Que fue terrible. Que los pibes, gracias a Dios, no la vivió ninguno. Donde todas las noches se escuchaban tiros y se veían muertos en las esquinas. Entonces, realmente, costó tanto armar la patria de nuevo. Y lloré tanto con Raúl Alfonsín. Que ver que la manosea cualquier cuatro de copas, con las amenazas, con las persecuciones. Ver a todos estos mequetrefe manejando la patria. Le da una cosa. Porque uno laburó mucho para armar una patria prolija. Me acuerdo con el preámbulo de Raúl Alfonsín. Llorábamos. Llorábamos mucho. Lo soco, mi mujer. Llorábamos porque ahora empezaba la patria. Y mi hija María Paz se iba a llamar María. María Pía. Y le pusimos Paz porque fuimos a cerrar en Rosario, en el Monumento a la Bandera, la campaña de Alfonsín, con mi mujer embarazada de ocho meses y medio. Ya venía con contracciones. Entonces, Moró y yo hicimos una cadena humana. Porque los premios no querían linchar en su mayoría en Rosario. Hicimos una cadena humana para que a las mujeres no les peguen. Moró y yo. Yo estoy acá. Moró, el Moró, el Moró. Sí, este es el Moró. Ah, mirá. Este es el Moró. Lo conozco perfectamente bien a él, a la hija, a la mujer, a todo. Al hijo. Es un capítulo aparte. Que mi hija le hizo una denuncia al hijo del Moró. Porque intentó hace muchos años manosearla en un baile del casi. O sea, tengo muchas cosas para contar a esta gente. Ah, Cecilia, te lo cuento. Porque a lo mejor no sabía lo de tu hermanito. Lo que pasó con mi hija, ¿viste? Vos que defendés a las mujeres. A mi hija la tuve que defender yo. Entonces, realmente, hay muchas cosas de la historia que me gustan. Vengo, como un historiador de la vida. Lo conozco mucho, Moró. Y a su secretaria Marina. Y la plata que bajaba para la campaña. Conozco todo. Sí, vamos al Congreso a verlo. Lo hicimos nosotros, Moró. ¿Qué vas a venir a contar? Por eso me da vergüenza que haya estas cosas. Porque nosotros peleamos tanto por la democracia. Que realmente, cuando dicen que es un buchón, nos da vergüenza haber parido un buchón al lado de un tipo como Raúl Alfonsín. No como yo, pero como Raúl Alfonsín. Bueno, sigamos. Bueno, sigue el tema de la novela de Berni. Después de lo que pasó en el Puente de la Noria. Saben ustedes que hoy me comuniqué con gente de la provincia que me decían que para ellos el tema está terminado. Para las máximas actualidades de la provincia. Pero salió el chino Navarro, que es un hombre del peronismo más social, que conocemos todos. A decir que le recomienda a Berni menos show y más gestión. Bueno, así que evidentemente entre compañeros que están... Yo les aviso, así como les decía que iban a ir contra los periodistas, ahora les aviso que se prende fuego las bandas de narcotraficantes en la provincia. Se van a cagar a tiros entre ellos mal. A corto plazo, y Berni lo sabe. Totalmente. Es más, han detectado varias bandas, han detenido varias bandas que vienen acopiando droga en muchos lugares. Además se están matando hoy, por ejemplo, había en Perónica una chica que tenía un tiro en la pierna, ¿no? Ella decía, mataron a mi marido de siete tiros en la espalda hace un mes, nadie se enteró. Era una, viste, guerra de pandillas. Se están matando entre ellos como pasó en Venezuela, como pasó en muchos lados. Yo les puedo pedir un favor a la gente. No, a ver, no se descuiden en la calle. Porque uno piensa que con esta pandemia, con la entera que hay poca gente, no pasa nada. Hay muchos robos en la calle, a las mujeres sobre todo, a los chicos, carteras, celulares, se bajan de los autos, se bajan de las motos y los asaltan. En todos lados está pasando, ¿no? En uno solo. En todos lados. Porque hay muchos delincuentes que están aprovechando justamente que es poco movible. Hablando de Berni. Sí. Bueno, viste que ayer hablábamos, ¿no? De lo que contaba Mariano, del chino. Ayer hablábamos de cuando apareció en el Puente de la Noria, la mojada de oreja a Frederick, que hoy apareció ella en el mismo lugar, con una campera roja. Al perro. Ahora no apareció a la noche cuando lo volvieron locos a todos. Bueno, y anoche Sergio Berni estuvo, en América estuvo en Animales Sueltos. Estuve. Y lo que dijo, la verdad que a mí me sorprendió, me sorprende cómo habla Berni, porque habla como una persona que perteneciera a otro gobierno. Bueno, pero de alguna forma te está hablando de dos campanas diferentes dentro de un mismo gobierno, porque Berni dice siempre que él, a él lo define Cristina, o sea que la única referente de Berni es Cristina. ¿Te puedo dar mi teoría cuál es? Sí. Antes de seguir con la nota. Yo creo que Cristina ya abusó a la izquierda, le sacó todo el jugo y no le sirve más ni Bonafini, ni Carlotto, ni el pibe este que murió mal donado. Ya les hizo un nudo y los colgó a todo un alambre. Hoy la izquierda está denostada y la verdad que por más que sean agresivos físicamente, nadie le pone un voto a una izquierda hoy. Hoy. Porque los convirtieron en derecha hasta los que eran del centro. Y yo creo que Cristina con Berni va a buscar el voto de la derecha. Puede ser. Es un movimiento de pinza, porque no hay nada más facho que Berni. Yo lo admiro, pero no hay nada más facho que Berni. Lo que a mí me llama la atención es que cada una de las declaraciones que hace, como esta última, que ahora la vamos a ver, que lo hice anoche, como te decía. Es como hablar en contra del gobierno. Decir que están deteniendo a gente como nunca, sin antecedentes, porque es gente que lucha por comer. Eso es hablar en contra de la cuarentena también. Pero yo creo que es el plan B de Cristina. Yo creo que Cristina está haciendo un movimiento de pinza, que cuando se le agote a la izquierda, porque le... A ver. En todo gobierno populista se gobierna con plata, y plata no hay más. No. Entonces la izquierda se termina. Cuando la izquierda se termina, se subleva, porque no hay plata. Se levantan. Y necesita una derecha muy poderosa, refacha, para contenerlo. Está criando esa derecha. Pero esa derecha que vos decís, ¿vos decís que va a votar a Cristina? Bueno, Cristina piensa que sí. Y te digo más. A la ultra derecha... A Bernie y por carácter transitivo. A la ultra derecha argentina, vos le pones el uniforme a Bernie, ve un botón dorado y vota. O sea que, ojo que nos convence como boludos siempre. Viste que terminá diciendo, mirá que me gusta, ¿eh? Es el estilo. Bueno, y yo, que soy no peronista, no, no blanco, no peronista, voy lo voto, voy a Ismael, y después se transforman arriba, con Cristina, la metamorfosis castiana esa que hacen. Alberto también. Si vos lo escuchabas a Alberto... Pensaba que en lo momento Alberto se iba a dar vuelta y le iba a decir, chao, yo, Cristina... Pero a mí el día que Cristina me hago juicio, llevo los videos de Alberto y me sobresé. Porque nadie habló peor de ella que él. Seguramente. Bueno, el año que viene hay elecciones. El año que viene es de medio término, hay mucho interés en la provincia de Buenos Aires. ¿Quieren escuchar cómo lo dice? Sí, dale, dale, vamos a... ¿Qué estamos notando en estos días? Es muy normal, prácticamente es algo totalmente normal cuando... La policía detiene a alguien cometiendo algún delito, saber cuáles son los antecedentes, ¿no? Y bueno, tan antecedentes... Es la primera vez que estamos deteniendo gente que tenía su historial limpio. ¿Y esto? ¿Robando? ¿No me están robando? Son delitos de supervivencia. A ver, esta pandemia en el mundo ha generado una crisis económica tan grande, tan grande, que por eso a veces dicen, bueno, este es el último esfuerzo. Y yo digo, no es el último esfuerzo. Es el primero de todos los grandes esfuerzos que tenemos que hacer, porque después de la pandemia tenemos que poner el país nuevamente en pie. Y no tengo duda que lo vamos a hacer. Bueno, ahí la tenés. Y yo, esta es mi teoría, y la voy a reforzar después, voy a ir investigando. Bueno, pero para mí Bernie es el pichón de ultraderecha. No te olvides, además, que el kirchnerismo viene del peronismo. Y cuando vos hablabas con Galimberti y le mostrabas al Che Guevara, te escupía la cara. Porque eran más fachos que... eran ultraderechas, nazis. Bueno, peronismo hay de izquierda y de derecha. Entonces, cuando Isabelita la llevó a la izquierda, después se peleó con la derecha, la derecha, mató a la izquierda, a la izquierda, a la derecha. Esto es el comienzo de una derecha inventada por el peronismo, para no dejar surgir una derecha seria. Son estrategias. Estrategias de poder. Para atraer votantes. Para mí eso es Bernie. Por eso le permite hacer cualquier cosa, por eso... Porque está haciendo... Es más, yo creo que sabe Fred que le va a decir eso. Y creo que sabe el gobernador que va a hacer eso. Pero además tiene, obviamente, que Bernie no haría todo lo que hace, y no diría todo lo que dice. Si no tiene permiso. Si no tiene un permiso implícito o explícito. O sea, puede ser tácito totalmente el permiso, pero él sabe que tiene la banca atrás de Cristina. Si no, no lo hace. Obvio, obvio. Y hoy por hoy Cristina maneja todo este muñeco. Maneja todo el mundo. Yo no sé cómo cae en el electorado que más sigue el kirchnerismo por lo que han sido las políticas en estos últimos años. Yo no sé cómo cae un personaje así como Bernie. ¿Pero Bernie le dice a quién el kirchnerismo? Dentro del kirchnerismo. El kirchnerismo es un todo como parriles. Le tirás un doggie y mueve la cola. Son todos iguales. Van a seguir al que diga Cristina. Si lo odiaron a Alberto hasta que Cristina dijo, ok, Alberto. Hay odio a Alberto. Alberto hablaba de Cristina horrores. Lo decía hoy un kirchnerista. Lo decía acá. Son todos si gris. Si gris, si gris, si gris. Olvidate. Y Bernie tiene el aval de Cristina para hacer una ultraderecha para llevar más votos cuando se empiece a caer la izquierda porque ahora cuando termina la pandemia, que no hay una moneda, por más que digan, ahora viene el que no levanta. Ah, ¿dónde te levanta? Que a todos los que cerraron le vas a decir levantar la persiana. ¿Con qué? ¿Qué pongo dentro de mi abuela? Entonces, con esta pandemia, con esta crisis económica, necesitan un buen organismo de represión justificado por el voto. O sea, necesitan que no largan las tropas a la calle. Tener un demócrata que reprima. Porque viste que cuando matan ellos a un chorro no pasa nada. Lo mataban antes, iban a toda Plaza de Mayo. ¿Catillo pasa? Claro, compañía. Pero además, lo que ha levantado el perfil Bernie en los últimos días, en las últimas semanas, ningún funcionario del gobierno tiene... Muy simpático, es el mejor de todos. Claro, es agradable, habla bien con los periodistas, trata, es respetuoso. Entonces, la verdad que también entra por eso, pero la gente ha levantado el perfil de una forma increíble. Nadie confía en el silencio de Cristina, porque Cristina está tejiendo que hay bufana para todos. Pero que no hable Cristina, no dice que no hable Cristina. Cristina está hablando por el resto que está hablando hoy. Ojo, el kirchnerismo hoy está reclamándole al presidente y al entorno del presidente que sean mucho más duros. No tan blandos en el momento de hablar. Bueno, lo que dice Aníbal Fernández. Lo que dice Aníbal Fernández. Aníbal Fernández le reclama a los ministros que se enfilen detrás del presidente. Exactamente. Yo de una sola cosa te aseguro, no me gustaría estar en el lugar de Alberto. Es complicado. Es de mierda, un lugar de mierda. Porque no solo el país se le está poniendo mal, sino que adentro lo están volteando. Sí, no nos olvidemos también que la provincia de Buenos Aires tiene una fuerza de seguridad que es la más grande del país, que tiene 90.000, 100.000 hombres, que necesitan también de alguna manera ser conducida de una manera fuerte porque hay zonas muy calientes del delito. ¿Ustedes se acuerdan del discurso de Bernie a las fuerzas de seguridad? Creo que los rebajó. Era un general ordenando a la tropa. Sí, pero no que la convivencia. La autoestima como... Yo no sé si es verdad o es mentira, pero yo lo conté acá. A ver, yo le escuché decir... Yo lo conté acá porque me olvidó. Un día en un retén me paran el libertador, me dijeron, hola, baby, ¿cómo te va? Le digo, qué feo está todo, ¿no? Sí, ya nos están preparando para reprimir. Eso te dijeron. Eso me dijo el policía. Bueno, más allá de esto que vos contás conjunturalmente, en algún momento cuando yo hablé con Ritondo, en algún momento cuando hemos hablado con Vidal, la idea de ellos era que tuviesen autoestima los policías bonaerenses, que sean gente bien paga, que pudiesen trabajar con todos los elementos. Y yo no he escuchado a Bernie hablar mal de la policía de la provincia. Que eso es lo que a mí me llama la policía. No es militar, ni los militares a la policía no la quieren. Bueno, pero viste, la última resolución... No, pero uno tiene que levantarle la autoestima. A ver, se volvió la doctrina kirchnerista. O sea, cuando estaba Macri, se permitió que los militares tuvieran participación en otras labores que no sea la defensa exterior. Ahora se volvió a la resolución anterior a lo que era cuando estaba Cristina, que los militares son solamente para defensa exterior. Lo que pasa es que, bueno, eso es el pensamiento del kirchnerismo, pero lo que decía Mariano, no es que Bernie dijo que es una mala policía la policía, que la dejaron muy mal a la policía. Es mentira, es mentira. Te cuento lo que él dice, lo que él piensa. Le dejaron camioneta, le dejaron... Con poca instrucción. Fernando Barbeito, un amigo mío, blinda, blinda para el gobierno. Entonces, el equipamiento que Ritondo tenía en la policía. No, no, pero él habla del equipamiento. No, no, pero bueno, la cantidad de equipamiento. Todas las policías comunales pasaron al reentrenamiento. Vidal pasó todo al reentrenamiento de las policías comunales. Los chalecos antibalas israelíes que les compraron... Que no tenían. ¿Vos te acordás que cuando en la época de Scioli decían que los chalecos... Estaban todos vencidos, estaban agujerías. No funcionaba nada. Las puertas de las camionetas no estaban blindadas. Entonces, los policías decían que los mandaban al muero cuando los mandaban a... Un día me dijo... Un día me dijo... Habían entregado como 200 patrulleros. Y me llama un comisario. Y me dice... Babi, vos que lo conocés a Ritondo. ¿Le podés decir que nos den la goma de auxilio, la llave de cruz del patrullero? Porque no se la daban. Porque le daban los patrulleros nuevos, pero no le daban la llave. Lo llamo a Ritondo. Se volvió y hicieron un negocio con la goma de auxilio. Babi, si le damos la goma de auxilio la vende. Algo alto. O sea, yo seguí todos los pasos. Sé el equipamiento que dejaron. Y sé todo lo que le dieron a la policía. Pero para el militar, el policía es un género menor. El militar la soberbia es el militar. Está bien, pero tiene que contar con ese ejército. De 100.000 hombres que todos los días ponen el pecho. Obvio. Por toda la gente de la provincia salen a... Pero olvidate. Pero olvidate. Así que conducieron a la misma manera. A mí me decís, si yo los adoro. A mí no me da vergüenza creer a la policía. Y creer a los militares. Porque acá cuando dicen Videla. No. San Martín fue militar. Belgrano fue militar. Acá te llevan siempre vista la dictadura. Videla fue marracho, Babi. ¿Eh? Videla fue marracho. Como mamá, un hijo de puta que podía con uniforme y sin uniforme sos un hijo de puta igual. Como todos los dictadores. Como todos los dictadores. Hablando de todos los dictadores. El amigo Maduro, que lo extrañamos tanto, no le da a Londres el oro que tiene son mil... ¿Cuántos millones? Inglaterra con Guaidó, ¿no? Mil millones de dólares en oro. El pueblo venezolano cagándose de hambre y tiene mil millones en Londres que ya se lo incautaron. Se lo van a dar al otro. A Guaidó. A Guaidó. Ojalá que levante Venezuela si no va. Y está en el Banco de Inglaterra. Esto es más o menos lo que viene... Hay que quitar Argentina también ahí, ¿eh? Puede ser, porque la Argentina, el Banco Central, tiene inversiones afuera también. La Argentina tiene sus inversiones también en el exterior. Bueno, ahí tiene lingotes de oro. Venezuela, que son los que buscaba... Y mi familia. Maduro. No, Maduro. Mi familia tiene mucha plata. Y para atacar a la pandemia, dice. El Banco de Inglaterra, lo que le dijo a través justamente de los funcionarios ingleses, es esa... Está encautada. Está a disposición del presidente, que consideran ellos, al igual que Estados Unidos, Juan Guaidó. Lo tiene a su disposición, no la de Maduro. Es un golpe de duro para Maduro, ¿eh? Que se va a tener eso, ¿eh? Hoy tuvo varios golpes duros. Sí, exactamente. Maduro es un hijo de puta lo que ha hecho con amigos míos venezolanos. Cómo les arruinó la vida, perdieron la casa, perdieron el patrimonio. Maduro es un hijo de puta. Pero además, hoy, más allá de todas las denuncias que hizo Bachelet, más allá de todas las denuncias que hizo Bachelet en su momento, que Bachelet no lo puede decir que es de derecha, ni mucho menos, denunció, bueno, a premios ilegales, torturas... Bueno, hoy hay un diputado que está desaparecido, que saben que lo tiene el régimen de Maduro porque lo aceptan, pero nadie sabe dónde están y cómo están. ¿Sabés la cantidad de gente? Vos te reíste cuando yo dije que era un hijo de puta Maduro. No, me reí. Yo, porque... Todos, para mí, todos los militares, los represores, las dictadores, Videla, Maduro, Fidel Castro, son todas las mismas mierdas. Mussolini. ¿Torturan, desaparecen? Claro. Franco. Franco. Todos, todos. El de Chile, ¿cómo es? Y noche y noche. Casi digo, corpillo, casi. Bueno, mañana viernes es... Y me equivoqué. ¿Cormillón? No sé, porque termina, no, mire... Seguro quiso hacer una nieta que te mató de hambre, entonces. No, es un amigo, Alberto, es un tipazo. ¿Qué pasa al babi? No, cuando tuve probado con mi hija, estuvo con mi otra lado mío, cuerpo a cuerpo, lo amo. 5600, por el oro de Venezuela, ¿cuánto nos da? Para ver. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? Claudio Huerte. No, por eso, me acordé. Escuchá. No, que me llamaron por otra cosa. ¿Cuánto te lo paga el oro de Venezuela? Mil millones. Esa es la evaluación. ¿Cuánto te lo paga? No sé, bol. 5600 pesos al gramo. ¿Cuántos gramos son? 5600 un gramo, 56.010 gramos, 560.100 gramos, 5.600.000, un kilo. Multiplicarlo por un billón, ¡puff! ¡Ah, mierda! Este es más duro. Pantaguita. Papelamos ahora la avenida al real. ¿Eh? Papelamos ahora la avenida al real. O ayudamos a todos los venezolanos. Ahora, ¿justifica tener mil millones en Inglaterra y un pueblo muerto de hambre? Muerto de hambre. Muerto de hambre. Muerto de hambre en la miseria total. Sí, no solamente hambre, falta de medicamentos, falta todo en Venezuela. Bueno, ya lo sabemos. Y además tapan las cifras del coronavirus. Sí. No, porque cuando hay dictadura en Cuba, Che Guevara fusilaba gente y vos nunca te enterabas, pensabas que era el rey de los derechos humanos. Por eso te digo. Bueno, el tema de la doble vara, tenés allá. Bueno, acá la doble vara la tenemos en un montón de aspectos, ¿no? Una de ellas podemos nombrar a los Moyano. Los Moyano fueron el único sindicato o uno de los pocos sindicatos que no estuvieron de acuerdo con el acuerdo de bajar el salario del 25%, ¿no? El acuerdo que habían llegado la mayoría de los sindicatos con la guía. Eso es cuando ellos son sindicatos y tienen que defender el dinero. Ahora, cuando ellos son los empleadores, tienen una doble vara, ahí piensan diferente. Porque fíjate lo que pasó en Independiente, que están buscando de bajar el sueldo a todo el plantel, incluso a la gente, no a las futbolistas que tienen sueldos muy altos, que la verdad se lo merecen y tienen derecho a querer pelear por ese dinero, pero incluso a la gente, a la gente de los empleados del club y todo, les pagaron en cuotas el sueldo. ¿En qué quedó la causa Independiente? Porque estaban la 1 y la 2. ¿En qué quedó eso? Focaron en Libertad, ¿está bien? Sí, 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 trámite. Un día me llamó un abogado inconsciente y me dijo, cojo que se vea la Independiente 2, que es peor que la 1. Y yo me quedé esperando como Terminator. Hay que ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿La cajonearon? La cajonearon, listo, a la mierda. ¿Algo más que tenía que decir? ¿Qué más tenía que decir? ¿Tenés la encuesta? ¿Vos nos tenemos que ir ya? ¿Nos tenemos un ratito? Cuando vos quieras. ¿Uy, 30 segundos? Bueno, gracias. Sí, a vos te pusimos un bozal legal. Bueno, ¿cómo te... Vamos con la encuesta. Censure. Usted que habla de libertad de expresión, ¿va a censurar a mí? Yo no. Yo alguna vez... ¿Alguna vez dije a ustedes? No. ¿No? ¿Vos me voy a poner un bozal? ¿Ok? Nunca a un compañero me atrevería que insolio para decirle esto o no lo diga. ¿Sabes algo que? Digan una boludez grande, como que Rafa es buen productor, se le fue enojado. Bueno, ¿qué tenés? ¿Cómo le cuesta? ¿Querés ver cómo están los parciales hasta ahora? La encuesta va a estar más bien de hoy. ¿Cómo cree que pasará usted esta etapa de la cuarentena? Esta es la pregunta. A ver, hasta ahora. Pueden seguir votando en la 24.com. Mejor que antes el 4,1%, peor que antes el 71,3%, igual que antes, 24,7%. Mañana te vemos, ¿eh? Mañana estamos todos y está Levina de lunes con nosotros de nuevo que se va a mejorar. Sí, sí. La Demorraide es una cosa que duele. Al domingo a las 23 horas estamos. Ah, estamos el domingo a las 23 horas. Lo mejor de los dos, David. Lo mejor de las 8. Sí, que es lo que no se ve acá. Que además que mide mucho. Mide muchísimo. Mide muchísimo. Muerto sigue midiendo. Por eso el domingo a la noche. Así se llama en el espacio. El domingo a la noche, 11 de la noche después de todo. Y el lunes a las 11 de la noche estamos. Hay un beso a Jorge Lanata, que hoy lo maltrataron bastante. Dijo una barbaridad para Rili que Lanata era... Era el astiz. El astiz. Estalo, para Rili, usted. ¿Qué es? ¿Qué es? Dentro del calendario cada día se va. A pesar de las dudas y del que dirán.